Tim, en esta ocasión, se dirige hacia una casa situada en la profundidad del bosque, y que para poder llegar a dicho lugar, tuvo que caminar por un par de días, acampando durante la noche. Morosov cuenta que el motivo de su visita es para averiguar sobre la desaparición de un cazador que se encontraba en una casa de esa zona hace una semana, y que además no era la primera vez que desaparecían personas en dicha ubicación. Lo extraño es que se habían encontrado cartuchos usados en los alrededores, incluso marca de cruces en las ventanas y puertas de la casa, por lo que deduce que algo terrible puede haber atacado a los antiguos cazadores. Sin embargo, ya enocheciendo, Morosov se ve en la obligación de detenerse y acampar. Luego, Tim se dispone a descansar para continuar el camino al día siguiente, pero algo interrumpiría su descanso. Morosov going 2 Morosu ¡Suscríbete al canal! Creo que es cerca de la ciudad. No entiendo, ¿por qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? Seguimos a hacer un paro de fuego en la calle, tal vez que la gente se paga. ¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, de verlo se puede ver. ¿Hay alguien que se ha hecho? ¡No! 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 No sé si la paredes por dentro o de la zona, pero me pudo. Quizá, no hay niña, pero no hay niña 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 niña. Yo no entiendo nada, ¿qué es lo que se hace? Tin solo encuentra otra carpa vacía, pero que además estaba rota, como si algo o alguien hubiera querido entrar o salir desesperadamente. Entonces, Morosov, preocupado por lo que esté ocurriendo en ese lugar, además de encontrarse a 14 kilómetros lejos de la civilización, decide quedarse en esa misma ubicación para acampar. Pero esto sería un grave error, y como todos sabemos, no le fue bien. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que tú está aquí! No me escuché a la cámara, escuché a los chagos. Ahora me voy a salir de la calle y me detenido. Me detenido realmente todo el día. En cualquier caso, con una cámara de cámara, en la calle. No me he tomado con su plancheta, para ver en el video, porque la ruta es un granja. Por eso me voy a ver si escucho los chagos. ¿Qué es esto? Cómo te gusto... Что происходит? Что это за тumán? Первый раз вижу такой плотный зиман, Por lo tanto, por lo que es el barabano. ¿Quién es aquí? ¿Quién es el barabano? ¿Quién es el barabano? ¿Quién es? ¿Quién es lo que pasa? Tanto el marabano, ni qué visto! ¿Quién es acá? isot bilar ¿Quién es lo que pasa? Seguimos de la tumana, no veo nada. ¿Quién está aquí? ¡Yo voy a slayar! Tío, las piernas se volvieron. ¿Qué es eso? No hay niña. Hay algo que hay que ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Пойду по следам. Вот здесь он был. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 En este punto, Morozov explica que en aquella situación donde había caído en la trampa, aquel extraño hombre no lo había liberado, sino que, por suerte, el propio peso de Tim lo liberó de esa cuerda. Morozov continúa desde la última vez, angustiado porque el extraño hombre se encuentra acechándolo. ¡Maldito! 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 ¿Qué es lo que necesitamos? Ele está fijando y un aniversario del fomento, para que no se ve ningún visto. Ele está por mis следos y sigue conmigo. Ahora intentaré hacer un par de coraje, puede que se le puede hacer un par de coraje. Сейчас его пока не видно. Voy a probar aansar a la ayuda. puede ser que hay algún tipo de pescador en el bosque, ¿hay alguien que me escucha? me necesita ayuda, yo me he perdido en el bosque, me da la peligro Morosov se sentía angustiado al saber que aquella persona lo estaba acechando desde la oscuridad y que tarde o temprano podría pasar algo peligroso y no pasaría mucho para que la encuentre muy cerca de él «Если меня кто-то слышит, ответьте пожалуйста, я потерялся в лесу, мне нужна помощь» «Тихо, кажется был сигнал» «Ouuyo» ¡Ah! ¡Bruf! ¡Sus! ¡Om! ¡Pupal bien! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Qué es eso? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Morozov es atacado por el extraño hombre que le dispara con flechas, a lo que inmediatamente oye buscando alguna cobertura, comenzando a disparar en varias direcciones, esperando poder ahuyentarlo. Luego, trataría de dejar falsas huellas en el camino e intentaría insistir en contactarse con alguien por la radio. Y esto fue lo que ocurrió. No sé, no puedo ver, no puedo ver. Tengo su teléfono. Tengo otra vez. Tengo otra vez, ¡ahuyo! Si me escucha, me lo escucha. Dijme saber si me lo escucha. Si me lo escucha, me necesita ayuda. ¡Vale! 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 Quiero decir que no me ayudara. No me ayudara, solo me ayudara. ¿Qué es eso? ¿Qué me ayudara? ¿Qué me ayudara? ¿Qué me ayudara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te enviaste? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué? No, no te preocupes. Ellos se vizan solo las olas. ¡Qué pasa! ¿Por qué te envió? Si no lo hagas, no lo hagas. Y a mí me sorprende. Y a mí me sorprende. ¡Volk! 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 ¡Nada! ¡Volk! 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 Tim, trata de alejarse todo lo posible de este extraño hombre, pero al hacerlo, debe estar perdido al haberse adentrado más en el denso bosque, por lo que, trataría de sobrevivir hasta el amanecer. ¿Quién me escucha? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me escucha? ¿Quién memutó? ¿Quién? ¿Quién me escucha? ¿Quién me escucha el 메кіador? ¿ dipendiera reuniones? ¿Quién me escucha? ¿Quién se oyó a сек risks? y todo está muy cerca, porque las reacciones no funcionan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tim decide esperar hasta el anochecer Para tratar de enfrentarse de una vez por todas a esta persona Lo que pasaría sería impactante Уже стемнело Он примерно сейчас находится в полу километре от меня Откладывать больше нельзя, пора действовать Все это время, пока я наблюдал за ним Он, по-моему, ищет следы Рисует эти знаки на деревьях Черт Где мой телефон? Черт Черт ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué pasó realmente en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos cuatro videos que sé, te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.